El viaje es en efectivo, me van a pagar con 5 dólares No sé si ustedes recuerdan, pero nosotros Todos los viajes deberían de ser digitales Es decir, todo tendría que ser pagado con tarjeta o depósito Y a nosotros nos lo recibimos mensualmente a nuestra cuenta Y cuando pasa esto, es que te pagan en efectivo A ti te lo descuentan del monto que llevas acumulado con tarjeta Tal cual como cualquier otra aplicación Pero la diferencia es que cuando nosotros recibimos en efectivo No podemos dar vueltos Es decir, si la carrera sale en 3 dólares Y ellos nos están pagando con 5 Esos otros 2 dólares, a ellos se les cancelará vía electrónica O sea, como crédito para que puedan pedir una carrera próximamente Entonces, bueno, esperemos que el cliente lo sepa Porque según a nosotros nos dieron en la inducción Que ellos están al tanto de este método Nosotros no tenemos la potestad de dar un vuelto como tal Que bueno, para que llegue el pasajero Cuando termine el viaje, les estaré contando Y bueno chicos, así nos sale el mensaje Nos dice validar, el monto fueron 3,84 Hay que darle validar efectivo Música 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 Gracias por ver el video.